Así como un espejo, me reflejo en tu amistad, ya que todo lo que te doy, tú, de algún modo, me das. Yo te entrego comprensión y tu mirada me acaricia, si te regalo buen humor, tú me premias con tu sonrisa. Así como en un espejo, de tus ojos yo recibo la ternura con que sueño y el amor con que te miro. ¡Gracias!